bueno cómo están queridos alumnos vamos a practicar la canción nochecitas vamos a practicar el punteo que es la melodía de la canción que ya ustedes pueden observar en la tablatura de la canción en la guía entonces vamos a usar índice y medio para para cumplir vamos a hacerlo suavecito lento para que lo podamos realizar empezamos repite el coro bueno acuérdense que la tablatura me indica la la cuerda el primer el numerito que aparece ahí es el traste y la línea que aparezca de cuerda entonces donde lo vamos a ubicar si está por la primera segunda tercera cuarto y quinta sexta la guitarra pues nos queda de abajo hacia arriba en la tablatura en la hoja sale la primera línea 1 a 6 del 1 al 6 van ubicadas de arriba de arriba para abajo bueno ya ahora vamos a mirar los dos acordes que se usan en la canción que es el do mayor y séptima de sol do mayor va mano izquierda entonces el dedo 1 en primer traste la segunda el dedo 2 en la cuarta cuerda segundo traste y quinta cuerda el tercer traste listo recuerden que para colocar los dedos bien paraditos para que no se trabe con la yema de los dedos se tape otra cuerda y suene opaco entonces con esa mano entonces según el diagrama del ritmo que vamos a hacer para esta canción que es el vals aparece punto flecha flecha entonces el punto va a ser con el pulgar que va a ser el bajo de cada acorde y las flechas se van a hacer con estos cuatro hacia abajo si sale la flecha bajando entonces dice punto flecha flecha porque está a tres cuartos debe ser un dos tres el bajo del acorde de do es la quinta entonces hacemos quinta vean un dos tres bajo flecha flecha el puntito que es el bajo flecha flecha entonces vamos a hacer un dos tres un dos tres un dos tres el segundo acorde se llama séptima de sol es primera cuerda primer traste quinta cuerda segundo traste sexta cuerda tercer traste suena así el bajo de este acorde es la sexta entonces el pulgar va ahí y suena así un dos tres un dos tres un dos tres un dos tres muy bien si entonces que vamos a hacer entonces ustedes van mirando la hoja donde está la canción la iva en la letra vamos vamos a ir cantando y donde en la sílaba donde aparezca el acorde de cambio ahí pasamos al segundo acorde esa canción solamente corresponde dos se usan dos acordes no más es muy sencillita vamos a cantarle la estrofita y el coro para que sepan cómo debe sonar dice así apague la luz porque va sin luz en esta nochecita con seguridad en la oscuridad se oye más bonita todos te cantamos te felicitamos en este tu día te acompañaremos todita la noche viva la alegría danos un abrazo feliz danos un abrazo cordial que la noche sea para ti y para nosotros ideal casi nadie quiere beber casi nadie quiere tomar y sucesivamente se van cantando las otras dos estrofas la canción tiene tres estrofitas bueno la idea es que podamos hacer el cambio de do a séptima de sol acuérdese que en el ritmo de val debe sonar primero el bajo suena el bajo primero bajo acorde bajo acorde y acorde bueno la idea es que practiquen primero las posiciones para que puedan hacer los cambios correspondientes bueno es algo muy sencillo y el resto lo vamos desarrollando en la clase espero que puedan ir mirando los videitos suavecito y lo vayan practicando será que ustedes van a poder lograr hacer una canción y acompañarnos hasta luego